Y alabamos que tos Cuando pienso en ese calvario Donde Cristo allí me salvó Con su sangre brotada en su frente Mis pecados por gracia borró Con su sangre brotada en su frente Mis pecados por gracia borró El enemigo de crucificar No teniendo el compasión Traspasaron de aranzón y acero Y partieron en tu piel el corazón Traspasaron de aranzón y acero Y partieron en tu piel el corazón Señor Gracias papá Porque tú Dios mío Pagaron mis pecados Yo quisiera volver al calvar Alabó papá Yo quisiera volver al calvar Para ver mi amado Para ver mi amado Que sufrió los olores de muerte Se encuentro perdiendo el cruz Y descubrió los olores de muerte Se encuentro perdiendo el cruz Y nunca, nunca podré apagar El amor con que hice morir Por salvar este mundo perdido Se dispuso venir a su gris Se dispuso venir a su gris Por salvar este mundo perdido Se dispuso venir a su gris Ya no tengo tiempo con hermanos La agonía de Cristo Jesús Ya no vayas a perder en el mundo En Calvario es donde salvo En Calvario es donde salvo En Calvario es donde salvo Ya no vayas a perder en el mundo En Calvario es donde salvo Mi hermano, mi hermana Que no vayas a perder en este mundo Porque Cristo ya nos pertenó Alabemos a Cristo en esta noche Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿Cuántos están salvos en esta preciosa hora de la noche?